Juro a Dios y prometo al pueblo. Señor Secretario, siguiente punto de la... Señor Secretario, reanudamos la sesión de... Ecuador Guillermo Lazo Mendoza. Kelly Garcés, barrendera de la CEO... Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!